En el peaje de Rinconondo, en jurisdicción de Chiriguaná, capturaron a un hombre y a una mujer cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta que llevaba droga y un arma traumática. Se trata de Edwin Antonio Valera Salazar, de 24 años, y Ana del Carmen Milla Peña, de 39 años, ambos de nacionalidad venezolana. De acuerdo al informe de las autoridades, estos sujetos llevaban un paquete que en su interior contenía marihuana y un arma traumática 9 milímetros. Los extranjeros fueron puestos a disposición de la Fiscalía 27 Local del Paso y Astrea Cesar. El juez primero de Chiriguaná, con funciones de control de garantía, los acobijó con medidas de aseguramiento en centro carcelario. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes, y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.